Gracias. Soy compositor y artista sonoro. Trabajo en el laboratorio de acústica y percepción sonora de la Universidad de Quilmes. Estoy terminando mi proyecto de doctorado. El proyecto del cual les voy a hablar hoy es el resultado de este trabajo. Es un placer también compartir esta charla con un amigo y colega Cristian Reinaga, de esta casa de estudios. Soy estudiante de la licenciatura de Artes Electrónicas. He trabajado con muchos equipos interdisciplinares haciendo trabajos y proyectos artísticos, otros orientados a eventos y promociones relacionadas al marketing y trabajando también ahora en el Ministerio de Educación en incorporación de tecnología y proyectos interactivos vinculados a la educación primaria en la Ciudad de Buenos Aires. Y colaborando también en el Centro Cultural San Martín en la Dirección de Educación e Innovación, generando otros talleres de tecnología, de plataformas y también muestras de arte interactivo. Bueno, el proyecto que ahora les vengo a contar se llama Santiago. Es un entorno a partir del cual uno puede generar redes neuronales de inspiración biológica, porque es un modelo matemático, y a partir de la actividad de estas redes neuronales se puede asignar, digamos, a imagen y sonido. En principio, por ahora, imagen y sonido, pero por supuesto, también en cualquier sistema digital se puede asignar también a cuestiones mecánicas y demás. Como hace un entorno de redes neuronales, y me imagino que la mayoría de ustedes no conoce muy bien el tema, incluso yo al comenzar, voy a empezar describiendo muy a nivel de superficie lo que es la unidad mínima de información, que es una neurona, una neurona biológica, básicamente es la unidad mínima de nuestro sistema nervioso, y es como nuestro lego más pequeño, normalmente. Es una célula que es excitable eléctricamente y transmite información hacia otras neuronas, a través de esa información, a través de electricidad y ciertos componentes químicos. Existen muchos tipos de neuronas, los tipos principales son las neuronas sensoriales, que nos permiten capturar la información mediante nuestros sentidos, y las sensoras motoras o motrices, que nos permiten movernos. La estructura básica de una neurona, digamos, lo podemos pensar como que de pronto tiene una serie de antenas, recibe información de otras neuronas, estas antenitas se llaman dendritas. Lo que vemos aquí abajo es un gráfico que muestra el tiempo en el eje horizontal y un potencial de membrana en el eje vertical. Esto que significa que una neurona está como en reposo o descansando, por así decir, y puede recibir acciones de otras neuronas que sean o bien inhibitorias, es decir, que lleven su voltaje actual hacia abajo, o excitatorias, en cuyo caso el voltaje sube y si cruza un determinado umbral, que es una puentita que hace el soma o núcleo de la célula, produce un potencial de acción, que por su forma en inglés se denomina spike, y este potencial de acción viaja a lo largo del axón, que es ese elemento que encontramos ahí a la derecha, y en los terminales de axón de pronto se conecta con otras neuronas, y es la información que envía hacia el asunto. Las redes neuronales biológicas son sistemas complejos, y en mi caso, desde la música, cuando arranqué el proyecto de doctorado quería utilizar sistemas complejos como fuente de generación de sonido y estructuras musicales, bajo la idea de que con reglas muy sencillas, y con funcionamientos de dispositivos muy simples, podemos generar un comportamiento complejo. Entonces, después de hacer varios estudios con sistemas complejos a escala urbana, por ejemplo, con filmaciones de flujo de tráfico, flujo de gente, movimiento de hojas de los árboles, ramas, subramas, etc., llegué por vía de mi director, que es Manuel Guilla, él se especializa en neurociencia computacional, es doctor en física, y me dio un libro acerca de percepción sonora y cómo procesa el cerebro, esa información. El primer proyecto que abordé, que es, no lo voy a contar ahora, pero después, tal vez una charla de café si quieren, fue construir un dispositivo de electroencefalografía, que encontré los planos en internet, en un proyecto que se llama OpenIG, o sea, electroencefalografía abierta, donde aparece toda una lista de componentes y esquemáticos para crear su propio dispositivo, y el dispositivo ya está funcionando, pude medir mis ondas alfa, y ya estoy haciendo algunos mapeos de ondas cerebrales, que ahora funcionaron mal, a estructuras musicales, y por otra parte está esta parte, de nuevo funcionaron mal, que tiene que ver con un modelo simulado de redes neuronales biológicas, que básicamente lo que van a producir es un sistema de ritmos interactivos, es decir, en nuestro cerebro, y en el de ustedes, en este momento hay un conjunto de ritmos que producen estas transmisiones neuronales, que interactúan con otros, y por eso están conscientes, medianamente despiertos, y prestando atención. Bien, lo que vemos acá es lo que se llama una imagen de calcio, que ahora veo que no funciona la animación, por algún motivo, muy misterioso. Lo que estaríamos viendo en esta animación es la corteza motriz de un ratón, mientras está corriendo, es una señal de electroencefalográfico, se le está haciendo un estudio electroencefalográfico, y lo que veríamos es precisamente la activación de estas neuronas, ¿sí? Mientras él va corriendo, pues, bueno, se activa una neurona, pasa la información a otra, es decir, bueno, es como un esquema muy gráfico de lo que ocurre, ¿no? Podemos ver que hay como una distribución espacial, por supuesto, de las neuronas, y que los eventos están distribuidos en el tiempo, pero no siguen como un reloj central, sino que tienen una propia dinámica basada en relaciones de excitación e inhibición neuronal, ¿sí? Esto que les comentaba al principio. Entonces, mi motivación fue considerar a las neuronas como instrumentos y tratar de trasladar estos comportamientos temporales a una partitura y poder hacer que, de pronto, si yo tengo una orquesta, lo que tocan los primeros violines, de pronto el cita o inhibe a lo que toca la percusión, y la percusión, el cita o inhibe a la arpa, entonces, cuando toca la arpa, se calla el contrafagot y así sigue. Es decir, generar una estructura de dinámica de sistemas en un conjunto musical, ¿sí? Entonces, la idea sería pensar que, así como en el cerebro tenemos diferentes grupos, ¿sí? En los diferentes hemisferios, lóbulos y demás, en una orquesta también esto ocurre, y en términos de la dinámica del sistema, para mí es importante trabajar con la idea de que cada evento es relevante, es decir, cada nota que ocurre va a afectar la rítmica global del sistema y, a su vez, la globalidad afecta a la individualidad, ¿sí? Entonces, originalmente el proyecto fue muy abierto, de hecho, lo sigue siendo. El plan era trabajar con instrumentos acústicos y la posibilidad de generar instrumentos electrónicos. De hecho, hoy vamos a escuchar muy brevemente un ejemplo. Y la proyección del proyecto fue trabajar con artistas visuales, y por eso hoy tengo el agrado de compartir acá con Cristian y él les va a contar un poco su experiencia. Entonces, ¿qué es y quién fue Santiago? El entorno se llama Santiago por Santiago Ramón y Cajal, que fue un científico español del siglo, que fue el que vio y escribió por primera vez, e hizo estos dibujos, que de hecho hoy en día se usan en las universidades para explicar lo que es una neurona y cómo se ve, las neuronas. Y escribió un libro que se llama La doctrina de la neurona, en donde explica justamente todas estas cuestiones. Y Santiago es un entorno de creación, como les dije, está todo programado en Pure Data. El modelo que estamos usando, hablo en plural porque trabajo con mi director y un físico también, que colabora en el laboratorio que se llama Pablo Riera. El modelo matemático que usamos es de Eugenio Isikevich, que es un matemático ruso que está radicado en Estados Unidos, que básicamente lo usamos porque es un modelo que, a partir de cuatro parámetros de una ecuación, nos da comportamientos de decenas y decenas de neuronas diferentes. Y por lo tanto, cada neurona, a partir de una corriente que puede recibir, tiene comportamientos muy disímiles en relación a las otras. Y computacionalmente es muy eficiente, usa solamente 13 flops. La arquitectura simplificada del sistema, a decir, estos serían como los módulos principales. A la izquierda podemos ver un grupo de neuronas, en este caso 5. Las que tienen como los puntitos negros serían neuronas excitadoras, las que tienen las callitas inhibidoras. Y a partir de esas relaciones de excitación e inhibición, de todas, tenemos como una especie de hub, en donde las neuronas 1 a 5 pueden mandar, o bien eventos en el tiempo, o un promedio temporal, que sería lo que se llama la tasa de disparo, que es lo que se ve cuando ustedes ven una gráfica de electroencefalografía. Es decir, cuánta actividad hay en tal zona de tal población neuronal. Entonces tenemos eventos que son discretos y variaciones que son continuas en función de estas tasas de disparo. Tenemos un módulo neuronal. Esto se repite, se replica por X cantidad de neuronas que queramos usar, en donde nosotros podemos inyectarle, por así decir, diferentes tipos de corrientes, corrientes continuas, poner señales de audio, incluso como corrientes, o sensores, distintas formas de onda, incluso ruido. Se le pueden dar pulsos excitatorios o inhibitorios. Y, por supuesto, se pueden modificar todos los parámetros en vivo para modular de un tipo de neurona a otra. Luego tenemos el módulo de la red, que sencillamente es una matriz de conectividad que nos dice qué neurona excita o inhibe a qué otra, con qué intensidad, y con un delay que vendría a representar como el largo del axón. Esas neuronas que están más lejos tardan más en llegar al pulse inhibidor o excitador. Este es un módulo de instrumento que es muy sencillo, que viene con el botón demo del programa, digamos. Este que es el módulo de instrumento en donde podemos sintetizar, también con diferentes formas de onda, un sonido que podemos controlar con la variación del firing rate, la duración, la intensidad y la altura. También, por supuesto, puede leer archivos de audio y demás. Vamos a pasar directamente a los efectos. Y tiene también un módulo de visualización de red, que lo terminé el mes pasado, en donde, bueno, se explica, podemos ver las neuronas, incluso cada vez que vamos agregando este gráfico, pueden ubicarlo y reorganizarlo a gusto. Y se ven también las conexiones entre las neuronas y los spaces, es decir, cómo van viajando de una neurona a otra, y se puede entender como de un solo vistazo la dinámica del sistema. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo? Ok. Bueno, hay algunos ejemplos que los van a poder visualizar en la web, así avanzamos un poquitito más, ¿sí? Bueno, pero básicamente lo que quería ilustrar en esta diapositiva es que con cuatro neuronas, una red muy sencilla y simplemente variando un parámetro, podemos lograr diferentes ritmos, polirritmias superpuestas, etc. No sé si hacemos sonar un ejemplo de un fragmento de la obra que hicimos con Christian, y ya los dejo en manos. Vamos a ver si suena. Si no, lo tenemos abierto. Bien, lo que vamos a escuchar ahora es un ejemplo con 20 neuronas, ¿sí? Cada una de las neuronas está asignada a una determinada sonoridad. Van a encontrar diferentes comportamientos, ¿sí? Los parámetros continuos que están modulando este sonido continuo, esta textura continua, y eventos más puntuales. Los parámetros. 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 No, no. No, no. Es decir, digo, con tres neuronas es suficiente, se puede. Bueno, en términos de los escenarios de performance, por supuesto Santiago, no es tan por supuesto, Santiago tiene la posibilidad de trabajar en red, es decir, de hacer computación paralela, es decir, tener varias neuronas en diferentes computadoras y también excitar e inhibirse entre sí las computadoras, o sea que se podría crecer hacia el infinito. En cualquiera de los casos, las neuronas pueden estar también divididos, los procesos de generación de sonido por un lado y generación de visuales por el otro, y esa es la modalidad que utilizamos con Christian este año. Bueno, lo que hicimos hace poco fue participar de un festival que se llama Panorámica, que es un festival de audiovisual en tiempo real, entonces lo que hicimos fue una comunicación bastante simple, USC con entre tres computadoras, una que estaba procesando todo lo que eran las cuentas y los comportamientos de la red, fue una segunda que era como la que se encargaba de generar la sonoridad y la significación de todos los eventos, y una tercera que se encargaba, en este caso, con Quartz en una BCX, comunicándose y recibiendo datos USC de Windows y Geordata, que es como parte del interesante de, bueno, esto es un array, en realidad estamos como viendo que es portable y accesible en todo sentido. Básicamente fue un, este es el objeto USC dentro de Quartz, un paradigma de programación similar a Max y Geordata, en que son cajitas, se combina y adentro pues se programan en Java, y conectar y tener salidas, en este caso orientadas a las visuales. Y acá están como más o menos la lista de los mensajes que yo estaba recibiendo, que son como montones, y tienen como muchos parámetros, son array de mensajes USC, que eso en realidad no es interesante. Lo interesante es cómo podemos visualizar eso y cómo hacer una visualización de datos de lo que está pasando en la red neuronal, que como bien de ahora nos escuchábamos un montón de estas cosas, y en otro sentido, en lo audiovisual, puede llenarte de datos. Lo que hicimos fue encararlo de una manera, en principio, por ser nuestra primera experiencia, un tanto didáctica, se ve esta en formato porque se usaron tres proyectores, entonces lo que hacíamos en el primer instante, como en la parte izquierda, es tener una tabla de las neuronas, el fair and rail, el tipo, que es la excitatoria y la auditoria, y abajo, como una barrita por cada neurona, y los voltajes que vamos teniendo. Como para que la gente que pueda estar en la perfo pueda entender qué es lo que está pasando, y es, ah, eso me sonás por esto, la 3 está full, la 2 está... Como que sirve, en ese sentido, mostrar el sistema, no solamente tener el espectáculo, sino también en punto llegar a la gente y mostrar un poco el proceso y hacerlo como rey más enriquecedor, hasta bueno como alimentar y quitar la ilusión de la intuición, a veces. En el centro eran las neuronas, con lo que mostraba antes Hernán, que eran como que iban viajando los potenciales, y en la derecha, como estos mismos datos a la izquierda, eran las barritas, los valores que estaban acercándose al umbral, que era el cero, de menos, o sea, negativo del menos 150 a cero, como iban llegando al umbral de cada neurona. Y en otra sección de la perfo, lo que hicimos fue dividir el espacio, que eran tres paredes, como ajustadas cada posición a una pared, dividir en siete secciones para tener distintas distribuciones de cada neurona. Lo que teníamos era, además de los valores del comportamiento de la neurona, de quién excita, qué potencial teníamos, cuál es el frame rate, manipular valores del sonido, en los que teníamos distintos tamaños, distintas alturas, distintas profundidades, distintos colores, pasando de márgenes de saturar a saturar según los valores de reverb, o los valores del sonido en sí, valores del timbre, que eran analizados y también visualizados, como para que no sea una visualización sola de la matemática, sino también lo está sonando a nivel estético. Esa fue una primera instancia, que duró más o menos 40 minutos desde la perfo, y bueno, estamos también seguimos laburando en, como hemos presentado en julio, en el festival de la recoleta, en agosto, en Córdoba, y seguimos con otras situaciones que no solamente es la perfo, sino también puede abarcar instalaciones, otro tipo de formatos, digamos, un contexto en Santiago en el que se acomoda, y también al mismo tiempo necesita de todos los formatos que se puedan investigar. Conclusiones. Conclusiones. Bueno, creo que con el tiempo estamos para ir directamente a las preguntas. Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Tacamos algunas conclusiones? Ok, bueno, entonces la idea es que acá lo que presentamos es un modo de aproximarnos a la creación generativa mediante redes neuronales, y creación biológica, que no sé si todos conocen la diferencia entre las redes neuronales biológicas y las redes neuronales artificiales, que posiblemente las hayan escuchado alguna vez, pero en principio las redes neuronales biológicas toman en cuenta la dinámica de todo el sistema. Es decir, no es una, no es, digamos, la red neuronal en sí no se transforma en una especie de caja negra con un input, y que realiza alguna operación y nos devuelve alguna salida, sino que lo relevante justamente en este sistema es todo lo que pasa adentro. Es decir, la temporalidad y la organización de los eventos, que por el modelo que estamos usando replica redes neuronales biológicas e incluso de organismos con muy poquititas. O sea, si esto pudiera crecer a una escala de miles de millones de neuronas, podríamos simular el cerebro entero, como intenta hacer el proyecto BlueGail, que no se puede conocer, y eventualmente hacer música con todas las neuronales. Un poco ambiciosa. Entonces, de pronto tenemos un sistema en donde cada evento sonoro y cada nota, por así decir, interactúa con las demás. Todos los eventos son relevantes al sistema. Mientras las estrategias de mapeo, es decir, de estas transferencias de las tasas de disparo y demás a parámetros musicales y visuales, continúan en desarrollo, digamos, un proyecto que va sumando colaboradores, al día de hoy ya cuenta con un núcleo muy estable. Es un proyecto también, como les comentaba, está programado en CIOdata, es de código abierto, están todos los archivos ahí como para investigarlos un poco, en el principio del proyecto, que es la siguiente diapositiva. Y ahora sí, si hay alguna pregunta. Yo tenía una pregunta, ¿no? Sí. Oye, ¿estás pensando en algún momento hacerlo como mucho más interactivo con la gente? Porque ya tienen con la parte de producción musical y todavía está la parte de visualización, está todavía en proceso y desarrollo, y decían que tienen como la pretensión de llegar a más. Y supongo que todo está producido, ustedes decían la excitación y la no excitación de las neuronas, pero que llegue a hacer eso mucho más interactivo con el espectador, que sea él quien pueda estar modificado. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Es decir, en los diferentes escenarios de performance que había mencionado muy escuetamente antes, el plan sería poder trabajar con esto en una situación de performance, es decir, músicos o músicos y artistas visuales trabajando y dando algo. Y tenemos así en puertas un proyecto que no lo vamos a arreglar para no quitarle la energía, pero es una instalación a una escala bastante grande en donde el flujo de gente por pequeñas calles y recorridos de un lugar va a ser justamente las conexiones entre las neuronas y vamos a conectar varios lugares y los eventos neuronales abren micrófonos de cada lugar que se escuchan los demás, etc. Es decir, el plan es trabajar en formato de instalación con múltiples posibilidades también. De hecho, hay otro proyecto en donde es, de hecho ya lo hicimos escuchar a Santiago, es decir, reconoce notas, patronas rítmicos y demás, entonces uno mismo como usuario podría llegar a generar situaciones de, incluso domésticamente, cualquiera se puede bajar y jugar, de cantar algo y que se repita con una síntesis granular hecha con neuronas y demás. Y eso por supuesto puede ser un dispositivo de entrada, teníamos también pensado simular como el sistema visual, de modo tal que a través de visión artificial se puedan tomar diferentes logos, cantidades de colores, rotaciones de objetos y demás, y procesarlos como los procesa una red neuronal y también devolver algo con, no sé, visores de cualquier tipo, planes expandir hacia ese lugar. Por ahora lo que estuvimos desarrollando más es una situación de performance en vivo. Mi pregunta era en relación con el resultado visual que ustedes están logrando y cualquier asesoría tenían con eso, ya que noto como la real composición musical que se genera a partir de todo lo que sucede con la red neuronal. Bueno, la dificultad que siempre se encuentra en lo visual de convertir o de traspasar la visualización de datos para que lo visual tenga esta componente compositiva, no sé si pensaron y trabajaron con la componencia. Sí, sí, y no. En un punto de la decisión era, en esta primera perfo, como, bueno, enfocarnos un poco en tener pasajes que sean visualizaciones de datos y por momentos el eje que transcurrió dentro de los 40 minutos fueron como paisajes, más bien, decisiones estéticas que tomé yo, de cómo pasar a cierto clima, ciertos colores, ciertas finalidades, y irme echando esta visualización de datos para después pasar a otra circunstancia en la que mediante cierto guión que fue medio improvisado también, llegamos a cierto clima sonoro y visual. Digamos, sí, no, porque es bueno tener una visualización de datos, o sea, para nosotros es un punto necesaria, no porque si no el sistema no se sostendría solo, sino porque me parece que es bastante más enriquecedor para la gente que lo escucha y también puede entender qué es lo que pasa. Y por el otro lado, es verdad, en este caso fue un pasaje de 40 minutos de distintas situaciones, no solo visuales, sino también espaciales. Esto fue una apuesta en la que se proyectaron sobre las cuatro paredes. Entonces, lo que iba sucediendo de izquierda a derecha era armándose en un círculo. Que eso también fue los valores que, bueno, en este caso no los emitían a sus scripts, tampoco tuvimos una gran calidad en el registro de video, pero que eran juegos con los que se armaban y también se armaban colores y situaciones que acompañaban lo sonoro. Ese fue más o menos el diálogo. Lo que mostré fue dos casos como muy extremos de la visualización. Que en el fondo sí tenía una malla de redes que se iban tirando y rotando según los sonidos. Y en el estilo de abajo eran solamente siete cuadrados. Como algo muy mínimo, también generaba y se venía representando datos. ¿Y en qué camino van a seguir trabajando en relación con la visualización? Sí, digamos, yo estoy probando situaciones y recorridos visuales. Tampoco es algo en el que estoy trabajando tantísimo tiempo. Estuve como hace un mes, dos meses, bueno, un poco más, tres meses peor. En lo que armar, el cobre, armar el patch en quarts, digamos, al mismo tiempo, como todo nos pasa, debemos hacer algo súper lindo, al mismo tiempo tenemos que meter LFOs y puertas lógicas, digamos. Como que se llevó un tiempo en el que tuve que desarrollar el cobre para después empezar a meterle, bueno, la onda o el arte, que no podemos llamarlo. Por eso, digamos, esto va a evolucionar y va a tener cada vez más recorrido por ahí estético a medida que se solucionen por ahí o el sistema se siente cada vez más cómodo recibiendo posiciones lógicas para pasar a posiciones más artísticas. Igualmente, digamos, no siento realmente necesario que sea, en este caso, una disrupción realmente puramente estética y transformación psicológica. La gente lo ve, ¿no? Me parece que no está mal y parece que es una verdad que en todos lados la disrupción de datos que está haciendo cada vez más tomar en cuenta alguna disciplina. No justifico. Pero sí me parece que tampoco habría que en este caso, al menos por mi decisión, espantarse de que si lo que llegás y no te parece que... No, claro, por eso era una pregunta porque siempre está el debate en toma lo visual sobre hacia dónde inclinarse, no hay cuánto de una cosa y cuánto de otra. Lo que decís vos de la disrupción de datos, por otro lado, todas las experiencias de Visual Music que son eso, son experiencias. por ejemplo, preguntaba cómo lo tomaban ustedes. Sí, idealmente lo que para mí sería esperable de las cosas que estamos con Santiago es la capacidad de poder producir eventos audiovisuales, eventos en el sentido micro. Es decir, de pronto suene algo y se vea que haya un correlato en donde, bueno, por momentos sea relativamente didáctico, bueno, uno os ve y se escucha. Y por otro lado, bueno, jugar un poco con una cuestión más abstracta en donde, digamos, por un lado está la visualización y por otro lado está la sonificación con S, sonificación de datos. Es decir, convertir a sonido a algo que originalmente es una información, digamos. Pero, digamos, nunca perder la vista que somos artistas. Es decir, digamos, si bien esto puede servir para herramientas, como herramientas para gente de neurociencia, de hecho, cuando yo lo mostré en laboratorios de neurociencia, a través de los cuales tuve, por ejemplo, la capacidad de testear mi aparato DEG versus el de ellos y comprobar que funciona. Cuando les mostraba el programa estaban todos fascinados porque de pronto era una posibilidad de poder visualizar los eventos y escucharlos cuando en realidad esos son los modelos matemáticos que usan y las herramientas que yo me llamo motivó a generarlo. Estaba pensando, cuando escuchamos el resultado con 20 neuronas, que son algo muy interesante, me preguntaban cómo sería, porque el proyecto es como medio ambicioso, hacia más cantidad, digamos, cómo sería la idea de la organización de estas neuronas para que la sumatoria de capas cada vez expandir más la red no se genere como una tendencia hacia el ruido. ¿Se entiende? Como la utilización de sonidos y sonidos produciría la red, Bueno, respondo como escalonadamente. Primero, el resultado sonoro siempre va a depender del compositor a cargo. O sea, yo elijo esta tímbrica y elijo que cada vez que hace un evento suene tal cosa o controlar velocidades de lectura de archivos más rápido, más lento. Es decir, todos los parámetros de mapeo y de transformación de todos los eventos a sonido y lo mismo visuales no son cosas que ya vienen prearmadas sino más bien tratan de alimentar un imaginario y ver qué es lo que se puede producir desde ahí. Entonces, en ese sentido, acá se está trabajando por grupos de neuronas. Entonces, de pronto, por ejemplo, si no me rasco la cara, hay un grupo de neuronas que hace que yo levante los dedos y hay un grupo de neuronas que yo los baje. Y se inhiben e excitan como se van inhibiendo mutuamente. Entonces, no están todas las neuronas en el cerebro funcionando todo el tiempo sino, bueno, digamos, los casos, por ejemplo, de la epilepsia es cuando todo el cerebro está funcionando al mismo tiempo. Es cuando trabaja sincrónicamente todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos como grupos de neuronas especializadas en funciones muy específicas y nosotros podemos regular que si hay determinada cantidad de actividad en este grupo, bueno, que un grupo excita o inhibe al otro. Entonces, si de pronto este se inhibió por la propia dinámica, tal vez otro que estaba siendo inhibido por este mismo empieza a tener más actividad y este se cae. Entonces, se pueden regular desde neuronas individuales hasta grupos o subgrupos o digamos, a la escala que sea vamos a tener ese tipo de regulación. y justamente está en el diseño de las redes y en el estudio de qué comportamiento tienen las redes neuronales un poco el kit de la cuestión. Cómo diseñar una red que sea rítmicamente interesante si queremos generar cuestiones rítmicas o que genere ciertas oscilaciones interactivas que están acopladas entre sí estas fuerzas como de tire y empuje de parámetros como para que lo que suene no llegue al ruido si es que no queremos generar ruido. Tal vez queremos pero digamos uno tiene cierto grado del control que es qué es lo que suena qué es lo que se ve cuál es la red que estoy diseñando de hecho tiene un módulo de plasticidad que es una propiedad que tiene el cerebro también de reajustar las fuerzas de las conexiones sinárticas en función de la propia actividad de la red entonces si yo soy neurona y de pronto produzco un evento y se lo mando a ella nuestra conexión se refuerza y si no se lo mandé a ninguno de los otros nuestra conexión se debilita entonces a medida que transcurre el tiempo y se van pasando los eventos la propia red tiene la capacidad de ir adaptándose y de ir aprendiendo de su propia historia entonces eso también es un módulo que estamos tratando de desarrollar y ajustar un poquitito los parámetros para que en vivo también sea una situación interesante de percibir digamos a una escala de tiempo corta mediana y larga hola muchas gracias gracias a ustedes aplausos 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 un saludo un saludo un saludo